¿Por qué llevo el pelo como lo llevo? Uno, porque me gusta, considero que me reafirma como mujer negra. En este momento, pues, llevo trenzas, pero suelo llevarlo de diferentes maneras. Me gusta cambiar, me gusta innovar. Un tiempo llevo trenzas, otro tiempo llevo crespos, otro tiempo llevo trenzas cortas. Me gusta utilizarlo de diferentes maneras porque considero que el cabello de las mujeres negras nos da la posibilidad de usarlo como lo queramos, de acuerdo en el momento en que estemos. Y para mí, este es el momento de las trenzas. El otro mes podrá ser de los crespos o de otra manera, dependiendo como crea que me siento en ese momento.